Considero que cada quien es libre de pensar, hacer o deshacer de su vida como le parezca, que el mundo está diseñado para vivir feliz y hacer lo que uno más quiera. Por tal motivo, el mismo mundo debería aceptar que otros eduquen, vivan o sean como quieran ser. Madre es atacada por besar a su hija. Y es que actualmente, las redes sociales se han vuelto importantes para diversas personas, debido a que son un medio donde pueden hacer de todo, así como críticas, insultos o buenos comentarios. Es decir, a través de esta plataforma digital, puedes dar opiniones de ciertos temas como videos, política o alguna acción de alguna persona. Tal es el ejemplo de una mujer australiana quien compartió un video donde mostraban gestos de cariño a su hija mientras iba en un tren. Sin embargo, este gesto de amor causó controversia debido a que besaba a su hija de manera repetida. Usuarios empezaron a cuestionar esta muestra debido a la manera de hacerlo y exhibirlo abiertamente. Ante esto, algunos usuarios también defendieron a la mujer diciendo que la bebé había sido quien estuvo besando a la mamá. Y es que en México, un caso similar sucedió en Puebla donde un sujeto también exhibía este tipo de acciones con su hija. Afortunadamente, el sujeto fue aprendido por las autoridades luego de que usuarios empezaron a denunciarlo. Y es que con tanta porquería que hay en el mundo, ya no se sabe con exactitud qué es bueno o qué es malo, qué puede ser mal interpretado o realmente está mal. Sin embargo, esto ocasionó comentarios divididos que a final de cuentas creo y considero todos tienen la razón. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!